A inicios del 2016 la Fundación Sembrando Agua propuso buscar padrinos que apoyen más la labor que llevan a cabo. La intención era recibir recursos de esos padrinos para los gastos que tiene la Fundación, como por ejemplo el traslado de los árboles. Con ello se brindaría un reconocimiento a quienes les colaboraran. Sin embargo, no se inició con el apoyo esperado y ahora buscan otras formas de colaboración, como por ejemplo brindando servicios ambientales. No han aparecido, estamos huérfanos todavía de esa parte. Realmente, lastimosamente, la gente vino, se llevó los arbolitos, los sembró en sus fincas y hasta el momento los padrinos, patrocinadores, aún no han aparecido. Posiblemente con tanta agua, con tanta cosa que ha habido, la gente no está pensando en ser padrino de nada. Vamos a iniciar otra campaña, a ver cómo nos va este año, porque la idea es precisamente que la Fundación ocupamos dinero. Pero vamos a ver si la ley nos permite que la Fundación venda algunos servicios, servicios de visita de fincas o servicios de concesiones de agua, servicios de algunas otras cosas que podamos vender relacionados con el agua y relacionados con la conservación. En la agrupación hacen un llamado a las empresas para que los apoyen. Tenemos muy buenos amigos, nos han dado dinero para transportar esta cantidad de árboles, casi de 107 mil arbolitos, y estamos muy contentos con esa parte. Sin embargo, hacemos un llamado por este canal y a la gente que nos escucha, representantes de empresas, BM por ejemplo, ha sido uno de los que nos ha dado mucho apoyo y posiblemente muchas empresas más, en caso de la bomba de Paso Real, también es una gente que nos ha ayudado bastante. Esta fundación se encarga de realizar campañas para la donación de árboles, para la protección sobre todo de las cuencas. Y creemos que como esa gente, tal vez el concepto de padrino la gente como que no lo entiende, pero antiguamente el padrino era el que le daba el apoyo a la persona que quería favorecerla, y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, hay padrinos de diferentes categorías, podemos tener padrinos que dan semilla, padrinos que dan servicio voluntario, padrinos que nos ayudan a cargar y descargar árboles, o padrinos que nos dan dinero para combustible y demás. A finales del año pasado se acercaron al Consejo Municipal para solicitar que la agrupación sea declarada de beneficio para el cantón, con el fin de que las empresas les puedan aportar recursos y así sean exentos del pago de impuestos.